Hola, bienvenidos a este vídeo tutorial de cálculo de distribución de probabilidad binomial con nuestra calculadora Casio Class with FX570 o 991EX. Lo que tenemos que decir es que en la teoría de la probabilidad estadística la distribución binomial o distribución binómica es una distribución de probabilidad discreta que cuenta el número de éxitos en una secuencia de un número de ensayos, de ensayos de Bernoulli, que son independientes entre sí, con una probabilidad fija de ocurrencia de éxito entre los ensayos. Lo que tenemos que decir es que un experimento de Bernoulli se caracteriza por ser dicotómico, es decir, que sólo dos resultados son posibles, uno de estos se le denomina éxito y tiene una probabilidad de ocurrencia que es contraria a la otra que es el fracaso, de acuerdo, que es el suceso contrario. Bueno, vamos a hacer este problema, vamos a hacer una serie de problemas y vamos a ver cómo se resuelven con la calculadora. Aquí nos dicen que la probabilidad de que una flecha lanzada por un arquero den la diana 0,4, si se lanzan seis flechas haya la probabilidad de que sólo una den la diana o al menos una den la diana. Bueno, para fijarnos que es un problema de distribución binomial lo que tenemos que darnos cuenta es que nos tienen que dar una probabilidad de éxito, es decir, en este caso 0,4 y un número de intentos o tamaño mostral que en nuestro caso es n igual a seis. Llamamos x al número de flechas en la diana en seis intentos, la probabilidad de éxito en dar en la diana sería 0,4 y el número de experimentos o intentos es igual a seis. Vamos a ver que vamos a calcular sólo que dé una diana. Vale, para que sólo dé una diana es la probabilidad de pdx igual a uno. Bueno, entonces iremos a menú, siete, distribución acumulada binomial, en la calculadora en castellano saldrá dp, en la mía sale pd, le doy al 4, ¿de acuerdo? Le doy a variable y aquí introduzco en x el 1, en el tamaño mostral ponemos 6 y en la probabilidad, perdón, en la probabilidad de éxito ponemos 0,4. Le damos a enter y nos sale el resultado directo, 0,1866. Bueno, vamos a ver el al menos uno, esto es muy clásico el al menos uno, esto es la probabilidad de pdx mayor o igual que uno y se hace como uno menos la probabilidad de que sea en un, en cero, ¿vale? pdx igual a cero. Entonces lo que vamos a hacer primero es calcular pdx igual a cero, recordar, menú, siete, distribución acumulada binomial, tecla cuatro, vamos a hacer primero el cero, le damos a variable y aquí calculamos primero la probabilidad de pdx igual a cero, cero, tamaño mostral 6, proporción, probabilidad de éxito 0,4, 0,4. Entonces le damos a enter. Esto es 0,046, entonces habrá que restarle uno para calcular el al menos uno. Podemos salir del menú, hace, ¿vale? La calculadora guarda en la memoria la probabilidad de pdx igual a cero, entonces hacemos uno menos el anterior, ans, nos dará que la probabilidad es 0,9533. Muy bien. Vamos al siguiente problema. Problema siguiente, dice, en un proceso de fabricación de tornillos, este es uno muy clásico, se sabe que el 2% son defectuosos. Los empaquetamos en cajas de 50 tornillos. Haya la probabilidad de que en una caja haya este número de tornillos, es decir, que haya ninguno o que haya uno. Bueno, llamaremos x al número de tornillos defectuosos en una caja, la probabilidad de éxito, o sea, que el tornillo sea defectuoso, la probabilidad es, pues el 2%, pues en proporción será 0,02 y el tamaño mostral, el número de experimentos, 50. Cuando nos preguntan la probabilidad de ninguno, eso es la probabilidad de pdx igual a cero, entonces iremos a menú, 7, distribución de probabilidad binomial, tecla 4, es decir, dp binomial 4, tipo variable, introducimos el 0, ahora el tamaño mostral que está en cuenta y la probabilidad de éxito 0,02. Entonces la que, la probabilidad de que en una caja haya ningún tornillo defectuoso, en este caso será 0,3642 si redondeamos. Ahora bien, que haya uno defectuoso. Bueno, pues volvemos otra vez a menú 7, distribución de probabilidad binomial, dp binomial 4, le damos a variable y le damos aquí a un 1, el tamaño mostral es 50 y la proporción o la probabilidad de éxito es 0,02 que como es el mismo ejercicio, pues se nos ha quedado la memoria. Y le damos a enter. El resultado es 0,3716. Muy bien, vamos a otro problema. Siguiente problema. Este es un poco diferente, vamos a ver cómo se hace. Dice, bueno, este es el mismo problema, perdón, pero con apartado C, que se me ha olvidado. Ahora nos viene lo mismo, pero, o sea, el mismo problema, en el proceso de fabricación de tornillos. Y ahora vamos a calcular la probabilidad de más de 2. Bueno, la probabilidad de más de 2, ¿cómo se hace? Esto se hace como 1 menos la probabilidad de x menor igual que 2. Y la probabilidad de x menor igual que 2 es la probabilidad de x igual a 0 más la probabilidad de x igual a 1 más la probabilidad de p de x igual a 2. Vamos, que tenemos que hacer muchos cálculos. Pero bueno, nuestra calculadora nos va a ayudar con esto. ¿Por qué? Porque la calculadora hace cálculo de distribución acumulada binomial. Entonces vamos a calcular el acumulado de la calculadora. Se representa como p de x igual a, perdón, p de x menor igual que algo. Entonces no lo va a calcular. Entonces vamos a calcular primero p de x menor igual que 2. Entonces para ello lo que vamos a hacer es que le damos a menú, 7, y fijaros que aquí hay dos flechas, hay dos menús de distribución, de probabilidades de distribución. Entonces me voy a cuál? Pues me voy a calcular p de x menor igual que 2. Es decir, me voy a la distribución acumulada binomial. Es decir, veis que aquí este es el primer menú, le damos al cursor de abajo, es el segundo menú, y le damos a la tecla 1, distribución acumulada binomial. Y le damos al 1, tipo variable, y vamos a calcular en 2, con un tamaño mostral de 50 y una probabilidad de 0,02. Entonces la probabilidad de p de x menor igual que 2, que es una distribución acumulada binomial, nos va a dar que es 0,9216. Vale, lo que vamos a hacer es que como tenemos que hacer 1 menos esa probabilidad, le damos a hacer, menú, salimos del menú, y como la calculadora nos guarda esto en la memoria, esto será 1 menos ans. Entonces la probabilidad de más de 2 sería 0,0784. ¿De acuerdo? Entonces recordar, cuando es p de x igual a algo, hay que buscar distribución de probabilidad binomial. Cuando es p de x menor igual que algo, distribución acumulada binomial. Recordemos eso, muy importante. Vamos al siguiente problema. Dice, un tratamiento contra una enfermedad, produce mejoría en 8 de cada 10 enfermos, a los que se les aplica. Si se suministra el tratamiento a 100 enfermos, calcula la probabilidad de... Bueno, te dice, bueno, la x sabemos que es el número de pacientes que mejoran, la probabilidad de éxito es 0,8 y el número de experimentos con pacientes son 5. Entonces te dice que si se suministra el tratamiento a 5 enfermos, calcula la probabilidad de que los 5 pacientes mejoren. Bueno, esto de que los 5 pacientes mejoren, ¿qué es? Es una distribución de probabilidad binomial. Entonces vamos a menú, 7, distribución de probabilidad de p binomial, 4, variable, y ahora introducimos los datos. Si queremos ver exactamente 5 o solo 5, sería 5, el tamaño mostral sería 5 también y la probabilidad 0,8. Entonces esto nos va a dar que esto es igual a 0,3277 si redondeamos. Vale, el siguiente, de que al menos 3 no experimentan mejoría. Bueno, esto es de que al menos 3 no experimenten mejoría, es como que es p de x p de x menor igual que 2. ¿Por qué? Porque aquí te dice que presentan mejoría 8 de cada 10. Entonces, si yo quiero ver que no experimentan mejoría, tendré que hacer p de x menor igual que 2. ¿De acuerdo? Entonces, como tengo que hacer esa probabilidad de p de x menor igual que 2, tengo dos opciones. ¿Qué opción tengo? Pues tengo la opción de hacer p de x igual a 0, p de x igual a 1, p de x igual a 3. Fijaros que estoy haciendo el suceso contrario, es decir, porque a mí me dan la probabilidad de que producen mejoría y me están preguntando que no producen mejoría. ¿Vale? Entonces esto, por ejemplo, lo puedo hacer directo sin necesidad de calcular la probabilidad de p de x igual a 0, de 1, y bueno, aquí faltaría del 1 y falta el del 2, porque no está incluido. ¿Vale? Entonces podemos hacerlo directamente. Le damos a menú, 7, distribución acumulada binomial, le damos al botón 1 y esto ya es directo. ¿Vale? Esto pondremos aquí un 2 y la probabilidad sería 0,05792. Es decir, lo podemos hacer directo sin hacer ningún cálculo más. ¿Vale? Vamos al siguiente problema. Este es uno muy clásico, este está prácticamente en todos los exámenes, ¿no? ¿Cómo no? Dice, un examen tipo test consta de 10 preguntas, cada una con 4 respuestas, de las cuales sólo una es correcta, y te dice que si se contesta al azar, ¿cuál es la probabilidad de contestar bien por lo menos 2 preguntas? Bueno, os te digo que esto es súper clásico, el de la pregunta o el problema binomial de los exámenes, cuando son 4 opciones, cuando son 5... En este caso es un examen de 10 preguntas con 4 opciones. Bueno, entonces, el número X será el número de respuestas acertadas al azar, la probabilidad será de éxito, será de acertar una pregunta ante 4, sería 0,25, es 1 partido 4, 1 de cada 4 preguntas, y el número de experimentos en este caso, pues, son 10 preguntas. Entonces, aquí tenemos que buscar, que nos piden, pues, cuál es la probabilidad de contestar por al menos o al menos 2 preguntas. Cuando te dicen la probabilidad de al menos algo, esto es lo mismo que PDX mayor igual que ese algo, y 1 menos la probabilidad de PDX menor igual que ese algo, menos 1. Es decir, si yo tengo aquí la probabilidad de PDX mayor igual que 2, esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de PDX menor igual que 1, y menor igual que 1 es distribución acumulada binomial. Entonces, le damos a menú, 7, distribución, vamos al siguiente menú, distribución acumulada binomial, o sea, vuestra calculadora saldrá de A, vamos a darle al botón 1, tipo variable, y le damos aquí un 1, tamaño mostral son 10 preguntas, y una de cada 4 se contestan correctas. Entonces, la probabilidad de PDX menor igual que 1 es igual a 0,2440. Ahora, ¿qué nos toca? Pues restarle 1, podemos salir del menú, le damos al menú, 1, 1, menos, como se queda en la memoria, menos ans, esto es igual a 0,7559, no, 59,7. Bueno, podemos redondear o no, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos al último problema. Bueno, este también es bastante divertido, te dicen una determinada población de árboles, el 20% tiene más de 30 años, y si se eligen 40 árboles al azar, calcule la probabilidad de que solamente 4 de ellos tengan más de 30 años. Entonces, el número de árboles es tan grande que se puede asumir una elección con reemplazo, pero bueno, esto es una distribución binomial porque tenemos una probabilidad de el 20%, ¿vale? Es decir, 0,20 y tenemos 40 árboles. Entonces, si nos piden la probabilidad de que solamente 4 de ellos, podemos hacerlo con otro tipo de probabilidad, ¿vale? Pero lo podemos hacer claramente con la binomial o con un cálculo muy sencillo. Le damos a menú, le damos a menú 7, distribución de probabilidad binomial de P, recordad cuando ponemos de P es cuando es igual a algo, 4, P de X igual a 4, tipo variable, entonces aquí ponemos un 4, aquí ponemos el tamaño mostral que son 40 y aquí ponemos 0,20. Recordad que para identificar un ejercicio de distribución de probabilidad binomial es muy fácil, nos van a dar, ¿qué? Un tamaño mostral y una probabilidad, ¿de acuerdo? O un éxito, ¿de acuerdo? Bueno, pues 4, aquí sería X es igual, X4, P de X igual a 4, el número de sucesos sería 40, tamaño mostral 40 y la probabilidad es 0,20. Entonces, nada, le damos aquí y esto nos sale que es una probabilidad de 0,0475, ¿no? Y ya tendríamos el ejercicio resuelto. ¿De acuerdo? Y poco más. Bueno, espero que el vídeo os haya resultado muy útil y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.